La nueva institución educativa La Iguanam La institución educativa La Iguanam, ubicada en la Comuna 11, cinco aulas de primaria, una de preescolar, restaurante, salón de sistemas, cuarto de deportes, tienda y aulas de audiovisuales, hacen parte de la obra. Muy bonito y tiene vida muy linda, los salones todos lindos. La institución atiende a niños de preescolar a quinto de primaria y funciona anexa al Marco Fidel Suárez.